creer en ti mismo muchas veces puede resultar difícil esto sucede cuando escuchas comentarios y críticas negativas de algunas personas de tu entorno no haber podido lograr algo que te propusiste te hace cuestionar y poner en duda tu capacidad está en tus manos empezar a valorarte vale la pena tener fe en uno mismo eso es lo que te permite llegar a donde quieres llegar llegamos a pensar que porque hemos fracasado debemos de conformarnos con nuestro destino pues ya tratamos luchamos al máximo y no pudimos lograrlo cuando nos rendimos de esta forma grabamos en nuestra mente el pensamiento de que nunca podré debes arriesgarte debes enfrentar las dificultades que se presenten y aprender a superarlas si te quedas quieto te sentirás frustrado por no haber sido capaz de intentarlo nuevamente obsérvate conoce tus habilidades tus capacidades y céntrate en tu fuerza ya que es la única que te va a ayudar a obtener cosas en la vida lo que eres es lo que creas en tu mente no dejes que te bloqueen esas experiencias de luchas en las cuales fracasaste pues entonces no podrás ver en el presente que las situaciones y las condiciones cambiaron no tienes que quedarte inmóvil porque en el pasado no pudiste tu deber es seguir adelante y tener fe a que vas a llegar a buen puerto lo importante es tener plena confianza en tus decisiones de manera que nunca llegues a perder una de las mayores bendiciones con la cual puede contar un ser humano que es la fe un niño fue a un circo vio a un elefante amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo la cadena era muy gruesa pero la estaca era tan solo un pedacito de madera esto le intrigó mucho y pensó si el elefante con toda la fuerza que tiene es capaz de arrancar un árbol porque simplemente no arranca la estaca y se libera preguntó a muchas personas que le dieron respuestas incoherentes solo por salir del paso hasta que encontró una persona que le dio esta respuesta el elefante no escapa porque ha estado atado a una estaca toda su vida desde que era muy pequeño trató de soltarse y no pudo hacerlo a pesar de todo su esfuerzo se resignó a su destino y dejó de luchar ahora no escapa porque todavía cree que no puede hacerlo en su mente está grabado el recuerdo de sus inútiles esfuerzos y nunca más intentó poner a prueba su fuerza muchas veces somos como este elefante vivimos atados a estacas que nos restan libertad siempre habrán riesgos nos han criado para ser uno más del montón llenar un hueco en la sociedad luchar solo para sobrevivir y nunca luchar por algo más allá de lo que nos rodea sin lograr metas que conllevan un sacrificio superior sin sacrificarse por metas que nadie en tu entorno ni ha pensado que existen por eso no muchas personas se atreven a dar el paso por miedo al fracaso no trates de evitar las dificultades mejor prepárate para afrontarlas la vida no es para lamentarte de lo que no pudiste o lo que no hiciste la vida es para reconocer que si no lo lograste hoy lo puedes lograr mañana y si por el contrario nunca lo has intentado por miedo al fracaso inténtalo porque la derrota no es el peor de los fracasos el verdadero fracaso es no intentarlo que las cadenas ni las estacas te detengan tu capacidad es mayor de lo que puedes imaginar estás capacitado para evolucionar cambiar y desarrollar nuevas habilidades descubre todas las cosas extraordinarias que eres capaz de lograr y todo lo que tienes para ofrecer al mundo